Pasando a otro tema de interés de las principales noticias del Departamento de Arauca, pues en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación viene, como se dice, adelantando operativos, viene contrarrestando sobre todo el tema de abuso sexual contra menores de edad. Pues en las últimas horas se han visto resultados por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, también del Ejército, donde se vienen contrarrestando estos delitos sexuales que se vienen presentando aquí en esta región del país. A través de la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación nos envían la siguiente entrevista o el siguiente pronunciamiento sobre estas capturas que se vienen presentando con el director de Fiscalía Sesional del Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, quien habla a esta hora de la mañana aquí en Agenda Informativa. El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación ante un juez penal municipal con función de control de garantías logró una medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre por su presunta responsabilidad en delitos sexuales. De acuerdo con la investigación adelantada, la niña al parecer era víctima de tocamientos en sus partes íntimas por parte de su padrastro, hechos que se presume ocurrieron en enero y diciembre del 2022 en varias oportunidades aprovechando los momentos en que quedaba al cuidado de la menor. En audiencias preliminares, el hombre no aceptó su responsabilidad en el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años imputados por la Fiscalía. El hoy imputado fue capturado por orden judicial este 19 de julio en un trabajo conjunto entre uniformados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones en zona urbana de Tame, Arauca. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí está el director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, hablando sobre estos delitos sexuales que se vienen presentando en esta región del país y que ha hecho un llamado a toda la comunidad araucana para que denuncien cuando se presenten estos actos, que no hay que tener miedo, que hay que llamar a la Fiscalía, que hay que acercarse a la Fiscalía y denunciar. Y a los padres de familia también han hecho este llamado, sobre todo cuando se presentan estos abusos sexuales en madrastras, padrastros, que para que los denuncien y que tienen todas las garantías de seguridad por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!